Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego Suéltame en banda, mi corazón tú no la blandas Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó, la moví a ti